Entonces ellos dijeron que no, que ellos venían a bañarse y que por favor los dejara. Lo que era una integración de amigos de barrio terminó en tragedia en la represa del sector Paraguay. Un menor de 12 años perdió la vida al intentar salvar a una compañera que se estaba ahogando. A pesar de que a los niños les habían advertido del peligro, ellos decidieron bañarse. Entonces ellos me dijeron que los dejara bañar acá a este lado. Les dije que no, que miraran la poza como estaba, que estaba muy sucia. Tratando de evitarle de que ellos vinieran a bañarse ahí porque era preocupante. Menores de edad y niños y niñas que andaban ahí. Ante la angustia por lo ocurrido y con la esperanza de que estuviera vivo, los habitantes del sector reportaron el caso a los bomberos, pero cuando llegaron ya el menor no respiraba. En el sitio donde ocurrió el hecho, todavía permanecen algunas prendas de los menores. Nuestras unidades se encontraban en otra emergencia, inmediato se desplazaron hasta el sitio. Al llegar al sitio se encuentran un menor de aproximadamente 11 años de edad. Había hecho inversión en esta represa, al cual no se encuentra ningún signo de vida. Posterior a eso se reporta a las autoridades, a la policía y en este caso para que hicieran el levantamiento como tal. Yo estaba ya en mi casa cuando mi hija, que ella es educadora, me dice, mamá, vaya a mirar qué es lo que pasa. Que yo veo que corren niños de aquí para allá y de allá para acá. Y cuando yo salgo de mi casa, escuché una voz que no sé quién me gritó, que era que un niño se había ahogado. Yo lloraba, yo desesperada, yo sentía tristeza, sentía una angustia tan grande porque también soy madre, abuela. El pequeño cursaba grado sexto en la institución educativa rural Las Malvinas y será recordado por su valentía, amor al fútbol y su alegría. El cuerpo del menor fue trasladado a Medicina Legal de la ciudad de Montería.